No hagas cara de, no, nada más, simplemente hablas los ojos y verlo, enfocas los ojos, exacto, como, pero suavecito, suavecito, cuidado que no se nos vaya, aguas. Bueno, meterte además una caja, yo cuando lo vi, sí me daba como un mal rollo, ¿no? de ver eso, y yo sí, de repente me traumo con esas cosas, ¿no? Dije, bueno, va, ya cuando vi, al final, pues una caja de madera y que todos al final vamos a ir para allá, pero, pues ya me metí, ya le encuentras el lado positivo, le cambias el chip y le quitas lo denso de que una muerte, no, no, no me traumé, a lo mejor si lo hubieran cerrado, sí me hubiera traumado un poco, pero no, no la cerraron, entonces dije, bueno, ya, estamos aquí. Bien, pídela a David, por favor. Ok, vámonos. ¿Está la puerta cerrada? Ciérrale. Y ahora sí. No, 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 no.